En la laguna de oxigenación se derramaron 3.380 litros de leche que fueron decomisados por personal de agrocalidad en la zona de San Fernando. Gerardo Pinos, coordinador provincial de la entidad, vía telefónica manifestó que La causa fue una determinación de una estabilidad proteica que no estaba de acuerdo a las normas establecidas en este momento por una alta carga bacteriana y acidez de la leche. Una de las personas afectadas por este control aseguró que es mínimo el inconveniente suscitado. Una mínima que cuesta y solo por lo que cuesta. ¿De dónde trae usted la leche? Yo traigo de cumbre. ¿Y en dónde le detuvieron? Y arriba en San Fernando. ¿Y siempre pasa a esta hora o cuál es la explicación que le han dado? Yo paso a las 10, 10 y media de la mañana. Es mi horario de pasar. A decir de la autoridad, los utensilios tal vez no estuvieron bien lavados o la presencia de algún tipo de sustancia pudieron contaminar la leche. Tal vez no cumplieron las normativas, los bidones de recolección o tal vez algún tipo de presencia de algún tipo de sustancias o algún tipo de contaminantes que pudieron haber estado en cualquiera de las partes de recolección de la leche. Tal vez ahí pudo haberse dado la contaminación del producto y a su vez darse en este caso la acidez, que es una de las variables para hacer que la leche no sea óptima para consumo o para procesamiento. La comerciante cree que el producto sí pudo ser consumido o utilizado en otros fines. Eso me admiro, que ellos botan su leche buena. Yo no sé por qué botan. Deben regalar a una gente pobre. Y aquí se aferran en botar la leche. No, eso, no estamos de acuerdo que boten el producto. La gente quería que regale y nos regalaron, vea. Eso es, yo veo muy mal que botan la leche. ¿Por qué no nos dejan para ir a hacer un quesillo o algo, no? O dar a la gente pobre. No coger y botar en el agua. No, no estoy de acuerdo. Ustedes tienen todos los permisos, las seguridades. Claro, yo tengo permisos de vacunas. Hay señores que vacunan ganando. Yo tengo todo de la ley para andar. No es por lo que estoy andando así con chabando ni nada. Estos son controles con sistemas nuevos que se implementan en todos los cantones de la provincia de la SUAE. El producto no podía ser comercializado, indicó. Sí, bueno, nosotros justamente como agrocalidad, como agencia de aseguramiento de la calidad del agro, nuestra responsabilidad es velar de que todo lo que es producción primaria, en este caso leche cruda, cuente con la calidad necesaria para que llegue a las plantas de enfriamiento, de procesamiento de la mejor calidad, para que las personas y los diferentes usuarios tengan un producto de calidad y sin ningún problema sanitario. Es alto el dinero perdido y echado al agua. Pérdidas que se suman al problema del precio de la leche que se vive en la región. El precio de la leche también. Ahorita no hay muchas salidas de la leche ahorita. Está por todo. Yo en Chihuahua, en Cuenca, y ahora por el mal tiempo que estamos, me boté a San Fernando para las queserías. Yo en Chihuahua y en San Fernando. El operativo duró cuatro horas y en ese lapso cuatro vehículos presentaron inconvenientes. Cada uno de ellos, con diferentes parámetros de estabilidad proteica, determinaron que tenían problemas la leche que fue transportada o que fue analizada, en este caso, por los compañeros que hicieron el operativo y su posterior recomiso, pues no cumplir la norma técnica en este caso. Para evitar este tipo de desperdicio, se buscan alternativas futuras para utilizar este producto. No, bueno, realmente esa leche no se podría regalar porque en el momento que se consume causaría problemas en las personas. Lo que se está buscando en este momento, a través de Agrocalidad y del Magal, se está gestionando para ver, posiblemente para el próximo mes, en ubicar esa leche decomisada en posibles proyectos de transformación, de elaboración de violes o subproductos, en este caso, de fertilizantes para los potreros de los diferentes ganaderos de la provincia o buscar alguna alternativa de fertilizante que se lo podía utilizar como una alternativa en los diferentes potreros y de alguna manera, pues evitar completamente el desgaste en este caso. Pero tendría que ser una organización que cuente con el proceso justo para transformar este producto. Los controles continuarán. Nosotros en este momento estamos haciendo controles en toda la provincia, tenemos una frecuencia semanal en diferentes partes de los cantones donde se lo está realizando semanalmente, un equipo de Agrocalidad está haciendo en diferentes cantones el operativo para controlar esta situación. Eso lo tenemos para todo el año ya organizado. El objeto simplemente es hacerle que la ciudadanía les dé un producto de calidad y que no podamos afectar, en este caso, la salud de las personas. Gracias. 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 Gracias.